Delitos a la orden del día. La policía frustraba días atrás un secuestro en una de las principales avenidas de Canacas. Uno de los delincuentes fue abatido a tiros y una mujer que acompañaba fue capturada. Un panorama criminal que se vive a diario. La capital venezolana sigue siendo una de las más peligrosas del mundo. El Observatorio Venezolano de la Violencia presentó su informe anual en la que establece que Venezuela pasó al primer lugar de los países más violentos de América Latina. Para este año los resultados apuntan a una tasa de 81.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para un total de 23.047 personas fallecidas por causa de la violencia. Aunque la cifra de asesinatos disminuyó con respecto a otros años, la tasa de homicidio fue la más elevada del continente durante el 2018, superando a países como Honduras y El Salvador. Se ha apoderado del país. Hay una epidemia general de violencia en el territorio. Y esta disminución de las cifras tiene que ver con el éxodo masivo de venezolanos empujados por la crisis de hambre y de escasez. Bandas criminales que también han emigrado exportando su violencia a países de la región. No vamos a permitir que organizaciones criminales, ya sean nacionales o internacionales, con tales indicativos de violencia, se poseen, se enraícen en nuestro país. La policía peruana capturó recientemente un grupo criminal vinculado a una de las bandas más peligrosas de Venezuela llamada el tren de Aragua en momentos en que intentaban asaltar un banco en Lima. Para que si me iba a robar un banco, si me lo iba a robar. Muchas de estas bandas que operan en Venezuela se han ido del país por la persecución de las autoridades que dieron de baja a más de 7.500 delincuentes, en lo que parece ser una política de exterminio. Y esa ha sido la única respuesta del gobierno de Maduro. Miles han sido abatidos en polémicos operativos policiales, una política que no busca reducir el crimen, sino acabar con los delincuentes. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Tieta, Univisión.